Timberland es el típico zapato para gente joven, quizá diferentes, pero con un look distintivo. Su historia empezó en 1952 cuando Nathan Sparks compró algunas acciones de la Abington Shoe Company. Permitió la producción de botas que prácticamente eran a prueba de agua, con opciones para temperaturas bajas o tropicales. Y ya para 1969, la compañía había crecido suficiente y tuvo que moverse a New Hampshire, donde cambió su nombre al que conocemos ahora, The Timberland Company, en 1973. Su sello eran las botas a prueba de agua, botas a prueba del duro clima de New Hampshire, una de las famosas botas amarillas que ahora todos conocemos, fabricadas de 39 componentes y construidas en 89 pasos diferentes. Timberland está fabricado para hombres que les gusta salir de la ciudad, sobresalir de las masas.